Yo soy educado e instruido, pero de vez en cuando me voy a pasar la educación por el te siembro. Hay que encojonarse. Gente, piensa en una cosa lo cabrón que está esto. Pero a ti te importa un carajo el pueblo de Puerto Rico. Hay personas que se van de la tierra y dejan un legado. Y hay personas que cuando se van, lo que queda es la peste a mierda. Tú eres uno de esos. Sácame este, el rey de los imbéciles, el tragasmenma, el asaltador de bragueta, el traqueteador de zíper. Son tan puercos que te dicen en la cara. Para dar cara y pantalla, lo vemos siempre. Para hacer, es que no lo hemos visto nunca. El problema es que no hacen una puñeta. El diablo entra a luma y se va corriendo. Vete pa'l carajo. Ey, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que estás viendo aquí en nuestro canal, no dejes de suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. En el video de hoy de entrada le digo que estoy bien encojonado. O sea, a mí, Juan Saca y Luma, me sudan la polla. Vamos a ver si tú entiendes. Me sudan la polla. Estoy pero por el techo. Porque ante la posible onda tropical, que ya es tormenta tropical, que yo espero que eso suba. Y no afecte tanto a Puerto Rico. Ya Luma está demostrando lo tragasmenma que son los escalbasípele empezando por Juan Saca, los asaltadores de baragueta, los imbéciles estúpidos, mediocres, que lo que hacen es hablar mierda y no hacen nada. Y definitivamente, si tú quieres saber de lo que yo voy a estar hablando junto con el periódico El Nuevo Día, que ahora estoy viendo, que por un artículo que yo acabo de leer hoy, todo aparenta que algo raro hay o están confabulados con la gente de Luma o con la Junta de Control Fiscal. Pero de eso y mucho más voy a hablar aquí en este video. Y si tú quieres saber cuál es el tema o los temas que voy a estar tocando, yo te recomiendo que te quedes aquí y no te vayas. Oye, y empezamos rapidito por darles las gracias. Gracias a todos ustedes los que ven los videos. Gracias a todos ustedes los que, mientras lo están viendo, le dan al botón de like. Lo agradecemos muchísimo porque nos ayuda a crecer. Las personas que comparten el video, que le dan share y lo comparten, nos ayudan muchísimo. Todo aquel que comenta. Me encanta que comenten de cada noticia que yo hablo. Comenten, nos ayuda mucho. Y hay personas que dan esa milla extra y van más allá. Y en la parte de abajo, donde está el botón de like y de share, hay un botoncito que dice thanks o gracias. Y estas personas envían una aportación al canal para ayudarnos a cubrir los gastos de producir. Aquí los videos, edición, pagar la renta del local y le agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo. Y empezamos por Roberto Pagan. Gracias mil Roberto, de verdad. Porque ya has donado al canal de vez en cuando algo y te lo agradecemos. Lizy, gracias. Dice, agradecida por lo que publica. Todas las noticias y las inspiraciones sé que ayudan a muchas personas. Yo siempre comparto con las pocos cabeciduros que necesitan sacarse cerillas de sus orejas. Hay muchos que son tercos. Dios te bendiga y que su canal crezca enormemente. Lizy, gracias mi amor. Gracias. Te envío un beso fuerte. Virgen, perdóname María. Virgen Santaella, coño, que siempre está aquí viendo los videos. Gracias, de verdad. Luis Santiago, óyeme. Siempre está ahí apoyándonos. Luis, gracias hermano. Y Metallica, que es la number one fan. Metallica pone aquí la fan número uno deseando que sigan pa'lante. Los quiero. Saludos a David. ¿Para qué llevas? Ah, para que lleves a David a comer un Kids Meal en McDonald's. Gracias. Oye, David dice que está en dieta, pero llega aquí con una. Que le prepara a su esposita en la casa. Y esos son unos zafacones de comida lo que se mete ese muchacho. Pero vamos, está bajando de peso. Yo soy testigo que las camisas le quedan más grandes. No sé si es que las está comprando más grandes, pero por lo menos se ven más grandes. Así que vamos a empezar rápido. Primero, por desearle a todos los puertorriqueños que estén bien, que estén preparados, que no se vuelvan locos. Alarmarse y entrar en un estado de pánico no ayuda a nada a la situación. Porque fíjense lo que dice aquí, vigilancia de huracán para Vieques y Culebra. Aviso de tormenta para Puerto Rico. A pesar de que en el último boletín de la SONSE hemos visto que quizás hay una tendencia a subir. El área de Vieques y Culebra puede ser afectado. Se puede convertir ya en un huracán con vientos de más de 74 millas por hora. Y leo, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de huracán para Vieques y Culebra al tiempo que dejó un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico en el boletín de las 11 de la mañana por el inminente paso de la tormenta Ernesto. Esto significa que Vieques y Culebra podrían sentir vientos del este de 50 a 65 nudos con ráfagas de hasta 75. Ya ahí en 75 millas es lo que viene siendo huracán. Y oleaje de 10 a 15 pies. Para Puerto Rico el aviso de tormenta significa que podrían sentirse vientos del este entre 30 y 40 nudos. Esperemos que no con ráfagas hasta el 65 y un oleaje de 10 a 15 pies. En tierra los vientos serían entre 39 y 57 millas por hora. Por lo cual se solicita a la ciudadanía que proteja su propiedad y se mueva a un refugio seguro en caso de que su casa no esté segura. También que amarre y proteja porches, tordos, cocheras y casas móviles sin anclar. En la mitad este y sur de Puerto Rico incluidos Vieques y Culebra podrían caer de 6 a 8 pulgadas de lluvia. Mientras que en la mitad oeste de 3 a 4 pulgadas de lluvia, las lluvias comenzarán hoy, en el día de hoy y se van a extender hasta el jueves. Ya en el día de hoy se van a empezar en la tarde de hoy. Esto sale a las 7 de la noche probablemente cuando usted esté viendo este video si esté en Puerto Rico. Significa número uno que tiene luz en su casa. Si lo está viendo tiene luz o por lo menos tiene que alguien en el celular y eso nos agrada. Pero ya a esta hora se deben estar sintiendo los vientos. Gente, estamos orando para que eso se desvíe. También vemos aquí una foto que dice tormenta Ernesto se fortalece. Y ahí es cuando ya declaran que se va a convertir en un huracán más adelante. ¡Óyeme! ¡Pierluisi! ¡Pierluisi! Sí, que estaba dentro de la cueva, últimamente está de pautoso, buscando la pauta. Dice, espérate, hay huracán, ahora es que yo voy a salir en todos lados. ¡Claro! Para dar cara y pantalla, lo vemos siempre. Para hacer, es que no lo hemos visto nunca. Pero, dice aquí, escúchenme, yo quiero por favor, porque aquí yo sí quiero que ustedes comenten. Detalla un plan ante los posibles efectos de la tormenta. Gobierno solicita a la Junta de Control Fiscal el dinero de reserva de emergencia. Miren esto y yo les voy a ir haciendo preguntas. Debido a los posibles efectos de la tormenta Ernesto que se espera se sientan hoy, el gobernador Pedro Pierluisi delineó un plan de contingencia junto a sus jefes de agencia para afrontar las situaciones de emergencia que pudieran ocurrir. ¡Ah, que el hombre está preparado! Primera pregunta, ¿crees que de verdad el gobierno y Pierluisi están preparados? Ya está. Entre las medidas está la cancelación de clases y de labores de empleados públicos no esenciales. Congelación de precios de productos de primera necesidad. ¿Crees realmente que los negocios van a congelar los precios? Ya me están escribiendo que hay garajes de gasolina que no están aceptando tarjetas de crédito. Subieron el precio y están cobrando nada más cash. Dice aquí, activación de la Guardia Nacional, eso sí, lo van a hacer. Y detención de transporte marítimo, también. Estamos analizando, y este es Pierluisi, cada movimiento de este fenómeno. Pero el gobierno de Puerto Rico y sus agencias están listos porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pierluisi, todo el mundo sabe, incluyéndote a ti, lo que hay que hacer, incluyendo al imbécil y estúpido de Juansaca. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. El problema es que no hacen una puñeta. Este motor de comunicaciones entre las agencias está engrasado y tenemos los recursos para ejecutar. Olvídate de eso, que eso está como un reloj suizo. ¿Ah? ¡Ay, Luli! El gobierno también solicitó a la Junta de Control Fiscal el dinero que le estoy diciendo. Vamos al dato relevante. Desde el mediodía de hoy, dígase cuando este video sale, el transporte marítimo hacia las islas municipios Vieques y Culebra estará suspendido hasta el nuevo aviso, ya que se esperan lluvias desde esa hora. Del mismo modo, las oficinas de Sesco permanecerán cerradas hoy. Bueno, es que cuando abren, tampoco funcionan bien. Dice aquí, dice aquí. Otras gestiones. Las secretarias de DITOP, Eileen Vélez Vega, anticipó que desde el mediodía de hoy el transporte marítimo, y volvemos con el transporte marítimo, y esto lo dice Noelia García. Dice, todos los empleados esenciales van a estar trabajando el día de mañana. Los empleados que vayan a poder trabajar de forma remota, se les va a estar avisando para hacerlo de forma ordenada. Si el impacto de las lluvias comienza al mediodía, no queremos tener trastoque en la transportación y la congestión vehicular, así que la prevención va a ser la orden del día. Noelia García, secretaria de la gobernación. Cabe señalar que yo conozco a Noelia García, y Noelia García es un ser humano muy bueno, muy inteligente, trabaja muy bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Noelia simplemente es una voz que lleva el mensaje que le dicen los imbéciles. Entonces, al ella llevar ese mensaje diciendo, no, olvídate, estamos preparados, pendeja, la gente piensa que es Noelia la que está asegurando categóricamente, desde su punto de vista privado, que las cosas van a estar bien. Pero no, ella está haciendo un trabajo, así que lo lamento por Noelia, pero la van a hacer quedar mal. Obviamente no hay clases, los empleados de gobierno pues ya están, algunos van a trabajar, otros no. Eso es lo que dice Pierre Luiz. Antes de llegar a decirte lo que ha dicho el rey de los imbéciles, la estaca de donde amarran los imbéciles, el tragasmegma, el asaltador de bragueta, el traqueteador de cíper, el vampiro y succionador de lactosa, Juan Saca, antes de decirte lo que dijo ese animal feroz, perro sin cadena, vamos a decirte lo que está pasando en el Nuevo Día y esto es especulativo. Aquí hay una noticia y yo voy a dar mi opinión. El Nuevo Día saca esta noticia hoy y dice se multiplican como las placas, dice se multiplican como las placas las querellas solares en DACO. O sea, que las querellas de placas solares, eso se ha multiplicado. Claro, tú lees esta noticia por encima y dices, a rayos, están cogiendo el pendejo a todo el mundo en Puerto Rico con las placas solares. Pero cuando tú lees la noticia, escucha bien, concretamente entre diciembre del 2022, o sea, de diciembre del 2022 a diciembre del 2023 a un año, hasta el 7 de agosto, que estamos hablando de un año y ocho meses de este año, la agencia recibió 641 querellas, de las cuales 293 fueron radicadas en la región de San Juan, seguido por la región de Ponce, Arecibo, Mayagüez, etc. Esto es un promedio de 23 querellas mensuales. Ok, entonces, cuando tú lees esto, por eso yo le digo, el pueblo perece por falta de conocimiento, edúquese. Cuando tú dices, ok, ¿cuántas personas en Puerto Rico tienen placas solares? Ok, ¿cuántas tienen placas solares? ¿Cuántas han instalado placas solares? Y cuando tú sacas el número y ves que son sobre 125.000 propiedades, y ves la cantidad de querellas, es menos del 1%. En otras palabras, casi nadie se querella. Pero cuando tú lees esta noticia, te alarma para no montar paneles solares. Y yo no me gano un peso de los paneles solares que tú montas en Puerto Rico, para que sepas. A mí me importa un carajo si tú los montas o no. No, el punto es que hay una agenda clara de promover el gas, de evitar que la gente ponga panes solares, porque va a entrar menos dinero para Luma y a su vez para el gobierno. Oye, tenemos visita en el estudio, pueden entrar para que vean el show de cerca si quieren. Estamos oyendo como un ruido ahí, tiene que ser, tú sabes, porque esto yo lo lleno aquí de jevas todos los días. Ay, señor, no hay dinero para eso. La gente dice, Javier, te estás portando bien. Y yo, bueno, no es porque yo quiera, es porque no hay dinero. Portarse mal cuesta mucho. Y seguimos con las mentiras, Corillo. Miren esta noticia. OGPE asegura que ya da permisos en dos días. Pregunta al público que ve los videos en Puerto Rico, dar los permisos de construcción en dos días. Contéstame, quiero saber tu opinión. Dice aquí, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi firmara una ley para asegurar la concesión de permisos en 48 horas o menos, el secretario auxiliar de la oficina de gerencia de permisos, Félix Rivera Torres, aseguró al nuevo día que la agencia ya está cumpliendo con el estatuto. A partir de ahora, los permisos únicos de construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, con su respectiva certificación negativa de abesto y plomo, así como los permisos generales, una vez la solicitud sea válida, deben ser evaluados y adjudicados en un término no mayor de 48 horas, como establece la ley. Pero fíjate cómo te dice, una vez la solicitud sea validada. El permiso te lo dan en 48 horas. Validar la solicitud te cuesta tres años. Ay, Luli, díganme ustedes. Bueno, vamos con Luma. Pero primero quiero empezar por esta noticia que dice miles se quedan sin luz en la tarde del lunes. Eso fue ayer lunes. Fueron 150 mil aproximados, pero aquí en la noticia dice sobre 80 mil clientes no tienen servicio a eso de las tres de la tarde. Fíjate que te especifica la hora, pero en un momento dado fueron 150 mil. Miles de clientes del servicio eléctrico se quedaron sin servicio de energía eléctrica en horas de la tarde del lunes, cuando la ciudadanía se encuentra alerta ante el posible paso de una tormenta tropical que aún está catalogada como potencial ciclón tropical. Según el portal de la empresa encargada del servicio y transmisión de la distribución de sistema eléctrico, Luma Energy, sobre 80 mil clientes se encontraban sin servicio a las 3 y 15 de la tarde. Y ahí habla de las regiones más afectadas y dice que Luma Energy ni genera, han indicado las razones. O sea, ellos te dicen no hay luz. Cuando tú le preguntas por qué no saben un carajo por qué no hay luz. Y yo te voy a decir por qué, porque son tan caros, son tan puercos que te dicen en la cara. Mira esto, Luma admite que se irá a la luz por el paso de un evento atmosférico. Entonces, mira, yo voy a parar esta noticia aquí porque yo voy a ir directamente a el video donde sácame este. Juan Saca, el asaltador de Bragueta, el hombre que le rompieron el catalítico, el hombre que es el traqueteador y es Calvacipa el número uno, el hombre que más dinero se está robando. Vamos a ver qué dice en la conferencia de prensa. Esto fue ahorita, esto fue ahorita. Vamos a ver qué dice Juan Saca. Bueno, para cogerlo de frente y meterle una bofeta para que no sea charlatán. Oigan esto. Muy importante que todo mundo tenga ese número de teléfono porque a la fecha el sistema eléctrico de Puerto Rico no está lo suficientemente modernizado para poder saber en dónde se fue la luz. Entonces es muy importante que este teléfono lo tengan y nos llamen. Así que exhorto a todo el público que se alejen de las líneas eléctricas. La prioridad es la seguridad y que tengan este teléfono para llamarnos y reportar cualquier avería o cualquier problema. Mira, Juan Saca, vete para el carajo. Llevan tres años. ¿Cuántos contadores inteligentes han montado en tres años? ¿Cuántos? A mí no me diga que Puerto Rico no tiene el sistema para saber dónde se fue la luz. Dime por qué carajo ustedes prometieron que íbamos a ver una mejoría y cada vez está peor. Dígame el promedio de tiempo sin luz por año aumentó en un 25 por ciento comparado con el momento más malo de la autoridad de energía eléctrica, que era mala con cojones. Pero ustedes superaron, o sea, ustedes llevaron la maldad a un nivel tan cabrón. Vamos, el diablo entra a Luma y se va corriendo. Porque es tan malo que el mismo diablo le tiene miedo a esta gente. Entonces, el número que él habla es un número de teléfono que si se va la luz, tú llames a Luma. Puñeta, pues sin Luma no contestan el teléfono. Yo llamé aquí en un video de mi celular y nunca cogieron el jodío teléfono. Llama para que nos digas dónde se fue la luz, porque nosotros no sabemos. ¿Qué carajo saben ustedes? Para empezar, tú no sabes un carajo. Juan Saca, porque tú no eres un ingeniero eléctrico, ni tienes un carajo de preparación en eso. Y te voy a decir algo, los mamacandautra, que tú tienes trabajando, que son ingenieros, la mayor parte no están certificados ni autorizados, puñeta, para trabajar en Puerto Rico. Y pagándole casas de 10 mil pesos al mes y viajes en primera clase y autos nuevos, puñeta. No, si es que te digo que esto está pero bien, bien cabrón. Y vamos a ver lo que dijo Joe Mercado, que tiene un canal de YouTube. Y en su canal de YouTube hizo unas expresiones también sobre toda esta pendejada que está pasando con Luma. Vamos a buscar el video de Joe Mercado para que ustedes vean lo que dice Joe Mercado. Ahí voy. Luma está diciendo que no sabe cuándo va a regresar la luz en Puerto Rico. Lo que sí sabe Luma es que se va a ir la luz en Puerto Rico. Eso lo sabe. Este señor Juan Saca es un genio, es un genio. Se va a ir la luz en Puerto Rico. Mire, señor Juan Saca, se va la luz en Puerto Rico, aunque haya una tormenta bananera en el Atlántico o aunque haya sol en Puerto Rico, se va la luz. En este momento hay cerca de 50.000 personas que no tienen luz y todavía el sistema está a cientos de millas de Puerto Rico. A mí lo que no deja de sorprenderme y me sorprende todos los días de Juan Saca es la ineptitud. Fíjense que Juan Saca, que fue el que sustituyó a Gwen Stensby en Luma, está diciendo que todavía en Puerto Rico no hay manera de saber en dónde se fue la luz. ¡Clase, cojón! No hay forma de saber en dónde se fue la luz. Y que por leves que sean estos vientos, como ellos no han podido tener los 1.200 millones que le pidieron al gobierno federal para la poda, y ellos no van a poner, esto es una inferencia mía, claro está, de su maíz ni un grano, y no dejan que las compañías creadas por los alcaldes estén en la poda. Oye, eso. Pues básicamente ellos dicen que a la vez que soplen unos vientos de 40 o 50 millas por hora, que no son siquiera vientos de huracán categoría 1, que empiezan a los 74 o 75 millas, como quiera se va a ir la luz. Oye, eso. Mire, don Juan, eso lo sabemos. Lo que usted tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico es, lo que no le dijo, ¿por qué han perdido el tiempo miserablemente durante tres años? Y al día de hoy, todavía, todavía, no se comienzan a instalar los contadores inteligentes que cuando se va la luz en un sector le indican a Luma donde es que no hay luz. Ese Joe Mercado que muy respetuosamente le dice señor Juan Saca, debe decirle cabrón, pero claro, Joe Mercado pues no quiere un abogado, tipo inteligente, educado. Yo soy educado e instruido, pero de vez en cuando me voy a pasar la educación por el te siembro, porque de vez en cuando hay que encojonarse. Y para completar, el asqueroso imbécil Juan Saca dice que ya tiene mil colegas que están atentos ante cualquier posible eventualidad con la luz. Juan, ¿tú sabes lo que es un colega? Si yo digo que tengo un colega, puedo decir que tengo un entrenador, pues yo soy entrenador, o que tengo un colega escritor, pues los libros que yo he escrito, o un youtuber, un tipo que cree contenido, son un colega mío. Entonces, ¿qué es un colega tuyo? Un tipo que habla mierda con cojones y no hace nada. Un tipo que no tiene la preparación para estar bregando con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Un tipo puñeta que esto está... Gente, piensa en una cosa, lo cabrón que está esto. Loma y el asqueroso de Juan Saca dicen que como no le han dado los millones de dólares para hacer la poda, con cualquier vientito pendejo se va a ir la luz. Pero lo más cabrón es que los alcaldes han creado brigadas de gente que puede podar y no lo dejan. ¡No los dejan! ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, si tú no lo puedes hacer, asqueroso imbécil Juan Saca y te importara un poco el pueblo de Puerto Rico, puñeta, tú deja que lo haga otro. Pero a ti te importa un carajo el pueblo de Puerto Rico. ¿Entiendes? Hay personas que se van de la tierra y dejan un legado y se siente su ausencia. Y hay personas que cuando se van lo que queda es la peste a mierda. Tú eres uno de esos. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!